El sabor le invitan a una taza de puro café. Para gozar del orindo, cojale el gustico usted al café Santo Domingo. El más puro café, el gusto del peor café. Gózelo que el sabor del café Santo Domingo. En paquete y plata o en sobrecito, ¡ay qué gustico! Santo Domingo es puro café, nótelo cuando lo toma. Santo Domingo es sabor, que empiece el aroma. Para gozar del orindo, cojale el gustico usted al café Santo Domingo. El más puro café. Café Santo Domingo, producto de Industrias Vanileja.